Pues sí señoras y señores, llegamos a los 5 mil likes en el video anterior y por eso aquí les dejo el video que les prometí. Vamos a seguir la misma idea de llegar a los 5 mil likes, así que por favor si les gusta este nuevo video, compartan con sus familiares, con sus amigos y vamos a comenzar. Luego de estirar y calentar durante 5 minutos, vamos a empezar nuestra rutina de box y la vamos a empezar saltando la cuerda. En este video también vamos a ver cómo caminar en el box, pero también cómo empezar a desarrollar eso que en el box llamamos el juego de piernas. Y por último vamos a hacer mucho cardio boxeando, vamos a lanzar algunas combinaciones. Así que quédense, estoy seguro que les va a gustar. Esto es boxear. Esto es mexican style boxeating. Si no saben cómo saltar la cuerda, esta es una guía para que empiecen a coordinar y dominar este ejercicio. Primero vamos a medir la cuerda de esta manera. Pueden usar también un lazo para tender la ropa, es exactamente lo mismo. Se trata de que los extremos de la cuerda te lleguen a la altura de los hombros o un poco más abajo. Vamos a pasar la cuerda por arriba una vez y brincamos. Vamos a hacerlo de nuevo, ahora dos veces. Y así nos vamos a ir 3, 4, 5, hasta las 10 repeticiones. Es importante que brinquen solo lo suficiente para que pase la cuerda. Y deben poner mucha atención en sincronizar los movimientos de las manos con el salto y la fuerza que usamos para mover la cuerda. Hagan esto durante 3 minutos y descansen 1 minuto. En el box generalmente se entrena durante 3 minutos y 1 minuto de descanso. Vamos a hacer otros 3 minutos de esto. Si ya dominan la cuerda vamos a saltar durante 1 minuto y medio sin hacer ningún otro movimiento más que el salto básico. Si ya dominan la cuerda, lo siento, laspekense desde las那las de la cuerda. Esperamos ad客ar la cuerda Gracias por ver el video. Y el otro minuto y medio restante vamos a cambiar la velocidad y mover las piernas de diferentes maneras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es caminar. Si vas hacia adelante, el pie que se mueve primero es el que tienes enfrente. Si vas hacia atrás, entonces en esa lógica mueve primero el de atrás. De la misma forma si vas a la derecha mueve el pie derecho primero. Debes flexionar un poco las rodillas y también el torso para tener un mejor centro de gravedad y que tengas más equilibrio y más fuerza en tu defensa. Si ya dominas esto, es momento de que acortes la distancia más rápido brincando de esta forma. Adelante, atrás y a los lados. Y pasamos ahora con el mismo movimiento pero lanzando algunos golpes. Vamos a empezar con el jab. Lánzalo siempre apuntando a la nariz de tu oponente o al mentón. Ahí es donde va a ser más efectivo este golpe. Ahora lancemos el cross. Poco a poco estamos aprendiendo a mover las piernas y pegar. Y este es uno de los principios básicos del juego de piernas en el box. Por último, usemos el uppercut haciendo los mismos desplazamientos. Ahora vamos a aprender a alejarnos de la mano con la que pegamos. Más fuerte tu oponente caminando hacia afuera de su guardia. El siguiente ejercicio es movernos hacia los cuatro frentes que tenemos de esta forma. Y lanzar los mismos golpes que hemos estado usando. De lo que se trata aquí es de ir ganando velocidad poco a poco. Saber mover las piernas al mismo tiempo que lanzas los golpes. Y lo más importante de este ejercicio es estar siempre bien parado antes, durante y después de lanzar los golpes. ¡Gracias! 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 Vamos a terminar con fuerza este entrenamiento. Vamos al piso, estiramos las piernas y cuando subamos, recuerden que en el box nos paramos de lado para evitar dejar visible la parte del estómago donde nos pueden conectar golpes. Así que cuando subamos vamos a lanzar combinaciones volteando a la izquierda, si es que son derechos, para poner la guardia de lado y acostumbrarnos a no pelear de frente. Si se te complica aventar las piernas, no te preocupes, empieza estirándolas sin brincar. Empecemos con tres jabs. Luego vamos a lanzar el doble jab. Ahora vamos a lanzar el 1-2. Eso es el jab y el cross juntos. El que sigue es el 1-2 y gancho al hígado. Si tienen dudas de cuál es la técnica para lanzar estos y otros golpes, vayan a mi canal. Ahí tengo varios videos donde explico la técnica de cada uno. La combinación que sigue es 1-2 y gancho arriba. Ahora el 1-2 y upper. El que sigue es el jab, upper y gancho arriba. Y el último es un jab, un cross al cuerpo y un gancho arriba. Ahora hagamos todas las combinaciones que vimos. Vamos a pararnos bien y con calma preparemos la combinación. Vamos a lanzarlas con más velocidad y más potencia sin perder el equilibrio. Espero les haya gustado. Recuerden, si quieren seguir viendo estas rutinas para empezar a aprender boxe en casa, tenemos que llegar a los 5,000 likes en este video. Cuídense, cuiden a sus familias y mucho, mucho ánimo a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!